Hola a todos, bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver el tutorial completo paso a paso para aprender a usar la wallet oficial de Diners. Vamos a ver cuántos tipos de wallets tenemos disponibles en el sitio oficial de Diners, cómo descargar la wallet desde su sitio oficial, cómo instalarla y sincronizarla para comenzar a usarla sin problemas, cómo generar nuestra dirección de depósitos para Diners para comenzar a minar a nuestra wallet, cómo realizar depósitos de Diners en nuestra wallet, cómo realizar retiros de Diners al intercambio Poechain que elijamos y sea de nuestra preferencia, funcionamiento completo y todas las opciones disponibles de la wallet oficial y todo lo que necesitas saber para comenzar a usar la wallet oficial de Diners. Lo vamos a ver todo. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate que te lo cuento. ¡Comenzamos! Y como siempre digo, ¡vamos al lío! Y fijaros lo que tenemos hoy por aquí. Deciros que este vídeo viene a petición de algunos de vosotros y es cómo acceder a la wallet oficial de Diners ya que si minamos directamente al intercambio, como venimos avisando en todos los vídeos que tenemos en el canal de Diners, minando directamente el intercambio vamos a tener fallos. En la gran mayoría de los casos los pagos no se realizan, no llegan y en otros muchos tantos no vamos a poder minar correctamente. Con algunos mineros si ponemos la dirección del intercambio directamente ni inician, nos dan fallos. Tenemos que hacerlo a la wallet oficial y en la gran mayoría de las pools así no lo recomiendan. Y por estos motivos que os acabo de comentar, en este canal lo solemos recomendar de esta forma también. Vamos a ver cómo acceder a su wallet oficial, qué tipo de wallet tenemos y una vez que estemos con ella pues cómo vamos a operar con ella, cómo vamos a poder funcionar, instalarla, lo vamos a ver todo. Realizar nuestros depósitos, luego cómo tenemos y qué opciones tenemos para mandarla ahora sí desde nuestra wallet al exchange que sea de nuestra preferencia o el que nosotros elijamos bien ahora o simplemente podemos jordear en nuestra wallet y cuando lo veamos conveniente pues entonces nos lo mandamos al exchange pues para operar o hacer lo que queramos gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaros, es muy sencillo. Vamos a escribir en el buscador Dynex. Correcto por aquí, presionamos en T y como podéis observar, esta, la de DynesCoin.org es su página oficial y sería esta de aquí. Deciros que para facilitaros las cosas, la dirección para venir aquí directamente la vais a tener en la descripción de este vídeo. Podéis ir a través del buscador como acabáis de ver pero todo lo que puedo hacer por facilitaros las cosas lo voy a hacer. Y esta sería su página oficial. Una vez que estemos aquí, como veis aquí tenemos todo lo relacionado con Dynes, su ROAD más y vamos bajando por aquí abajo. Lo vamos a tener todo y todo tipo de información sobre Dynes. ¿Qué es lo que nos interesa? Las wallet y tipo de wallet. Pues para eso le vamos a dar en la pestaña Get, esta que tenemos aquí, la tercera. Pulsamos aquí, presionamos y como veis nos trae aquí. Vamos a bajar un poquito y como podéis observar aquí ya tenemos el cuadrito de wallets. Pues vamos a pulsar encima de él y aquí vamos a tener las distintas wallets oficiales que tenemos disponibles para Dynes y como repito desde su sitio oficial, que es como tenemos que hacerlo. La primera que nos sale es su wallet web y ésta la tienen habilitada tanto para tenerla acceder a ella a través de nuestro teléfono móvil o también incluso desde nuestro ordenador. Aquí si bajamos un poquito más abajo nos van a decir las instrucciones para poder operarla y claro sí que tenemos que activar un modo de doble factor de autentificación como veis aquí. Pero creo que es mejor opción las wallets de escritorio por el tema de las comisiones ya que vamos a pagar unas poquitas menos y las vamos a tener en el escritorio. Aunque de la misma forma que se comporta ésta, se comporta nuestra wallet web. Se comporta de la misma forma. Solamente que la wallet web pues vamos a acceder a través de la web a ella. En el caso de la de escritorio la vamos a tener nosotros en nuestro pc y desde nuestro pc se va a sincronizar y vamos a poder operar con ella. No va a depender de que la tengamos en una web alojada aunque tengamos doble factor de autentificación. Por eso me parece también una muy buena opción y realmente no es como la gran mayoría de las wallets de escritorio. No se va a instalar. Es como un ejecutable gente y ahora lo vais a ver. Fijaros, sería esta de aquí que como veis aquí está en la wallet de escritorio. Pues le vamos a dar aquí a download a diner que iguales y nos va a llevar directamente a este repositorio en Github. Y todo lo que está alojado en Github ya nos da un poquito más de tranquilidad, por lo menos a mí. Y aquí la vamos a tener disponible tanto para Linux, que sería esta primera opción, como también para Windows, que sería esta de aquí. Y como os digo, utilizando esta de escritorio vamos a pagar incluso un poquito menos de comisiones cuando queramos mover nuestros diners, mandarlos a nuestro exchange y no me desagrada la idea de tener la wallet de escritorio. Yo en mi ordenador, protegida por una frase semilla de 25 palabras, que tenerla en una web que, yo que sé, no es mala opción, pero esta me parece mejor. Mi humilde opinión personal, gente. Pero ya os digo, igual que se comporta esta y con las mismas opciones se va a comportar la wallet web, nos va a servir para las dos, ¿vale? Yo en mi caso la vamos a descargar para Windows, que sería este de aquí, la segunda opción, la que pone Windows 6, la descargamos y lógicamente yo ya os la tengo aquí preparada para no haceros esperar. Y se nos descarga como un archivo RAR o un archivo zip. Como estáis viendo aquí, depende del programa que tengamos para extraerla. Un archivo comprimido, gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues botón derecho y le vamos a dar a extraer, pero en vez de darle a extraer aquí, le vamos a dar a extraer en Diner Wallet para que se nos genere una carpeta. Si le damos a extraer aquí todos estos archivos, se nos van a descomprimir aquí. Bueno, también lo podemos hacer así, pero por facilidad y tenerlo más ordenado, ¿verdad? Y una vez que lo hayamos extraído, fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos una carpetita con plugins, todos los DLL, que son las extensiones de la aplicación, lógicamente. Y aquí tenemos Diner Wallet. Como veis, aplicación. En el tipo, aplicación. Es esta la que tenemos que ejecutar, ¿vale? Yo, lógicamente, ahora ya cuando le dé, yo ya la tengo en mi PC, pero la primera vez que la ejecutemos, se nos va a generar, nos va a salir un cuadrito en el que nos van a ofrecer una sugerencia de 25 palabras semillas que las vamos a necesitar. Vamos a poder elegir el idioma de estas palabras, incluso vamos a poder volver a generarlas, ¿vale? Os recomiendo, una vez que las hayamos elegido, copiarlas y almacenarlas y guardarlas en un sitio de confianza. Mejor sitio de confianza es apuntarlas en un papel apuntada de nuestro puño y letra. Ahí no falla, ahí no la ve nadie, ahí no la encuentra nadie. Es la mejor forma. Que queréis copiarla en un TXT, en un archivo del ordenador y lo tenéis ahí en un blog de notas, lo podéis hacer también. Pero yo creo que lo mejor, ¿vale? Con este tipo de cosas es apuntar esas 25 palabras en un papelito, ¿sabes dónde lo vamos a guardar? Y de esa forma no va a tener nadie acceso, solamente vamos a tener acceso nosotros. ¿Para qué nos van a servir esas 25 palabras? Pues muy sencillo. Si esta wallet la instalamos en otro PC o en otro dispositivo, pues insertando esas 25 palabras claves, pues vamos a tener acceso de nuevo a nuestro wallet. Y esto solamente lo tendremos que hacer la primera vez que la iniciamos. A partir de ahí, en el mismo dispositivo, entenderme, a partir de ahí ya no nos lo va a pedir más, a no ser que la estaremos iniciando en otro PC distinto o en otra instalación distinta de Windows, porque hagamos otra instalación miles de cosas, ¿vale? Con esas 25 palabras vamos a tener acceso otra vez a nuestras wallets sin ningún tipo de problema. Y creo que es una forma muy segura de proteger nuestros activos de diner en sus wallets. Por lo menos es una opción bastante segura, claro que sí. Precisamente por eso, por si se nos estropea la instalación y tenemos que reinstalar otra vez cualquier cosita que pueda pasar. Si las tenemos apuntadas en papel o en un documento o un blog de notas y lo tenemos en un USB y lo tenemos aparte del ordenador, pues también es una buena forma de almacenarlo. Vamos a seleccionar esas 25 palabras, le vamos a dar ok. A continuación nos va a salir un cuadrito para escribirla, ¿vale? Las vamos a escribir o vamos a hacer un copia y pega y a partir de ahí ya se nos inicia la wallet. ¿Cómo inicia? Fijaros, le vamos a dar doble clic aquí y lo primero que se nos abre es este cuadrito negro. Aquí, como veis en los numeritos de aquí abajo, lo primero que va a hacer va a ser leer toda la información que tenemos almacenada en nuestro PC. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que lo estáis haciendo va a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque se tiene que sincronizar con la red. Esto quiere decir que cada vez que se sincronice va a guardar esa información, lógicamente para no tardar tanto en sincronizarse la próxima vez. Si es la primera vez que lo estamos haciendo va a depender un poquito de nuestra conexión a internet y tendremos que esperar un poquito más. Como veis aquí, vemos Edge que el total de los archivos que tiene que sincronizar o de los archivos que tiene que abrir para poder abrir la wallet porque sincronizar lo va a hacer ahora después. Ahora cuando llegue a 303.540 en este caso. Vaya vez que no va a tardar mucho y a continuación como que va a volver a repetir la cuenta pero en esa ocasión ya va a ir muchísimo más rápido. Cuando lo haga por segunda vez va a abrir la wallet y ahí es donde se va a empezar a sincronizar. Y dependiendo de si lo habéis hecho en alguna ocasión pues va a tardar más, va a tardar menos. Si ya la habéis sincronizado, por ejemplo, esto ya lo habéis hecho y la tenéis sincronizado la última vez desde el día de ayer, pues solamente tiene que sincronizar los bloques de diners que se hayan minado desde ayer a hoy. Si es la primera vez, pues como vais a tener que sincronizar todos los bloques de red hasta el día en el que nos encontramos, pues por eso precisamente va a tardar un poquito más. Fijaros, ya lo tenemos en 295.000, va a llegar ya a 303.000 y observad ahora, ¿veis cómo vuelve a reiniciar? Lo veis, pero ahora va muchísimo más rápido como podéis observar. Este proceso es como una autentificación, como que se carga la wallet correctamente y ahora es cuando va a abrir la wallet realmente y va a empezar a sincronizarse con la red. Y ya os digo, esto va a depender un poquito de vuestra conexión a internet, gente. Pero cuando lo hagamos la primera vez, las sucesivas veces, ya va a ser bastante más rápido. Como veis, ya lo tenemos casi y ahora, una vez que llega, ya nos dice que está atentando para añadir el IG de port mapping. Y esto quiere decir que está intentando conectarse a la red de diners verificando que la wallet es correcta y que es nuestra wallet y para sincronizarse correctamente con la red, como os decía. Fijaros, aquí abre la wallet, como la podéis observar y fijaros aquí abajo, aquí en la esquina. Podéis ver que se está sincronizando. A mí me lo va a hacer muy rápido. Aquí a la derecha vemos una flecha amarilla dando la vuelta y ahora cuando se termine de sincronizar, pues aquí nos va a salir una V en verde en grande y aquí nos va a decir que está sincronizado. Ya está a punto de acabar y ya lo tenemos, ¿veis? Ya está sincronizado. Llegó al bloque que tenía que llegar. Aquí ya nos sale la V en verde, como os comentaba, y aquí vamos a tener los siguientes. Lógicamente, si es la primera vez que lo hacemos y no tenemos balance, pues aquí nos va a salir a cero. Si ya hemos hecho algún pago, pues la primera vez que la abrimos, pues hasta que no se termina de sincronizar y lee el bloque en el que nos hicieron el pago, no nos va a salir aquí. No os asustéis. Si ya os han hecho algún pago a la Wallet y la estáis abriendo y seguís viendo cero, hasta que no se sincronice correctamente, no vamos a ver aquí todos los pagos que nos han hecho y demás. Cuando ya nos hagan pagos, pues vamos a ver aquí el balance que tenemos y aquí las transacciones con las que nos lo han hecho. ¿Vale? En la primera vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Vamos a darle a la pestaña de recibir aquí, donde pone Resist. Y aquí vamos a tener nuestra dirección. Aquí ya vamos a tener nuestra dirección de minado. Y esta va a ser nuestra Wallet, la que tenemos que meter en el minero, cuando estemos minando diners, para que nuestros pagos nos lleguen a nuestra Wallet como estáis viendo. Y no hace falta darle a ningún botoncito. Nos la genera automáticamente cuando iniciamos la Wallet. Y siempre vamos a tener la misma. ¿Vale? Ya tenemos nuestra Wallet. Y esta, si es verdad, que no nos va a dar ningún tipo de fallo. Cuando la pongamos en cualquier minero, para poder minar y por ahí, correcto, correctísimo ya. A continuación, pues lógicamente vamos a estar minando. Nos van a llegar los pagos a nuestra Wallet, como estáis viendo aquí. Vamos a ir acumulando el balance de lo que nos vayan pagando. Y vamos a ir viendo las transacciones y fecha de las transacciones que se van a corresponder con la de la Pool cuando nos vayan pagando, gente. A continuación, pues tenemos varias opciones. Bien, podemos jordear y almacenar nuestros diners aquí, ya que este tipo de Wallet la tenemos protegida por esa frase semilla de 25 palabras. Pero también lo podemos mandar a nuestro Exchange. Y aquí viene un apunte importante. Y os voy a decir por qué. Si queremos mandar, le vamos a dar al botón de Send. Este es el segundo. Y aquí vamos a tener varias opciones dependiendo del Exchange al que nos lo queramos mandar. Y os voy a decir por qué. Aunque, claro que sí. Antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like. También podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este. Y está actualizado con las últimas cositas que vayamos trayendo al canal, como por ejemplo la que estamos viendo ahora. Claro que sí. Y venga, seguimos. Como veis, aquí vamos a tener el fee que vamos a pagar en cada una de las transacciones. Como veis, el fee haciéndolo desde esta Wallet. En la Wallet web es un poquito más. En esta de escritorio vamos a pagar un poquito menos de fee. Como veis, es de 0,001 dnx por cada transacción, por cada envío que nos hagamos a nuestro Exchange. Justamente debajo, aquí vamos a ver el balance total de diners que tenemos disponible para poder mandarlo. Y aquí es donde vamos a introducir la cantidad que queremos mandar. Es aquí donde lo vamos a poner. Y como os comentaba, vamos a tener varias opciones. ¿Por qué? Porque cuando estemos en nuestro Exchange, vamos a entrar dentro de diners, le vamos a dar al botón de recibir. Nos van a generar una dirección que va a ser la que vamos a poner aquí para mandárnoslo a nuestro Exchange. Pero dependiendo del Exchange, vamos a tener dos posibilidades. Y es que vamos a tener que estar muy pendientes y observar muy bien si debajo de nuestra Wallet nos ponen otro numerito que es la identificación de pago. ¿Por qué? Os lo digo. Por ejemplo, ahora mismo para diners tenemos disponibles varios Exchange. Uno de ellos es MXC. En el caso de MXC, solamente nos van a dar nuestra dirección de Wallet para poder recibir los diners en nuestro Exchange. La vamos a poner aquí. Pero si lo estamos haciendo, por lo menos hasta hace poco. Ahora mismo a día de hoy, quizás que ya sí que tengamos numerito de identificación de pago. ¿Vale? Y esto nos va a hacer falta. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo estamos haciendo en TradeOgre. En TradeOgre nos van a generar nuestra dirección para mandarnos nuestros diners al Exchange. Pero debajo también nos van a poner un numerito, un identificador de pago. Y es necesario que lo pongamos aquí. Si no, el pago se pierde. No llega al Exchange. Y lo perdemos. Nos quedamos sin él. Nos quedamos sin él. Entonces, es muy importante que tengáis esto en cuenta. Y aunque en MXC hasta hace muy poquito no era necesario. A lo mejor a día de hoy que estáis viendo el vídeo, ahora ya sí que no lo ponen. Es un poquito más o menos igual que el TAG cuando vamos a mandar XRP. O el TAG igualmente que tenemos cuando minamos Ironfish o nos vamos a mandar Ironfish. Que son otras dos coins por poneros un ejemplo. Y si tenemos ese identificador de pago, lo tenemos que poner aquí. Donde pone payment ID. Aquí abajo, gente. Pues aquí lo vamos a tener que poner. Aquí en medio de momento no va a hacer falta que pongamos nada. Así que recordad. Solamente vamos a tener que poner aquí nuestra dirección de wallet a nuestro Exchange. Correcto. Por ahí. Y si nos están facilitando identificador de pago. Que lo vamos a tener justamente debajo de nuestra wallet del Exchange. Y también nos van a avisar de que es necesario que lo pongamos por parte del Exchange. Ya nos van a avisar. Pues ese numerito lo vamos a poner aquí debajo. Que es el identificador de pago. El payment ID. Lo vamos a poner aquí. Y por ahí. Genial. Una vez que ya tengamos puesto la cantidad de dainas que nos queremos mandar. La dirección de nuestro Exchange al que lo queremos mandar. Y el identificador de pago en el caso de que sea necesario nuestro Exchange. Como os comento. Pues le vamos a dar aquí a Send. Y nos lo vamos a mandar. Y por ahí. Correcto. Una vez que lo mandemos. Pues a continuación. Aquí tenemos la pestaña de transacciones. Y si pulsamos en ella. Pues vamos a poder ver. Las transacciones que estamos haciendo hacia nuestra wallet. O desde nuestra wallet. Vale. Vamos a poder ver. Igual. Los pagos que nos vaya efectuando la pool donde estemos minando. Los vamos a ir viendo aquí. Y también vamos a ver si ya los tenemos efectivos. Ya que cada vez que enviamos o recibimos dainas. Esa transacción tiene que tener un número de aprobaciones. ¿Vale? No va a tardar una barbaridad. Pero vamos a tener que esperar a esas aprobaciones. Como os estoy diciendo. Pues cuando recibamos algo. Lo vamos a ver aquí. Y cuando hagamos un envío hacia nuestro exchange. Pues igualmente. Lo vamos a ver aquí. Así que en el caso de que mandemos algo. Cuando lo mandemos. Lo vamos a ver aquí. Y aquí es donde vamos a ver en transacciones. Pues si lo tenemos pendiente. Si todavía no ha llegado. Y lógicamente también. Cuando llegue. Y en el caso de que estemos recibiendo algo. O mandándolo. Si hacemos doble cliente. Pues vamos a ver el estatus. Si todavía está pendiente de confirmaciones. Cuantas confirmaciones lleva. Y lógicamente. Cuando ya esté realizada la transacción. También lo vamos a ver. Otra pestaña que también tenemos. Es la de address box. Y esto es el libro de direcciones. Esto es otra opción totalmente distinta. Que para recibir y mandar pagos. De momento no nos va a hacer falta. Esto es otra opción distinta gente. Donde vamos a poder almacenar. Entre otras cosas. Las direcciones a las que nos estemos mandando. Desde nuestras wallets de diners. Al exchange. Pues la dirección que estamos poniendo. Con el payment ID. Lo vamos a tener aquí. Se nos va a reflejar aquí. Pues por si queremos mandarnos. Otra vez. Al mismo exchange. Desde las wallets de diners. Pues en vez de tener que buscarlo. Pues bueno. Ya lo vamos a tener aquí. Vale. De hecho. Si le damos ahora mismo. A nueva dirección. New address. Que tenemos aquí. Vais a ver. Que se nos abre un cuadrito. Donde pone el label. Vamos a poder poner. La dirección. Del exchange. También vamos a poner. El identificador de pago. Que tenemos en este exchange. Vale. Le podríamos dar a ok. Y lo vamos a tener aquí. Guardado y almacenado. Para. Futuras veces. Que nos mandemos algo desde aquí. Y este sería el funcionamiento. De. La wallet oficial. De diners. Que como veis. No es gran cosa. Tenéis que tener mucho cuidado. Vale. Con. El identificador de pago. Vale. Si no lo está poniendo el exchange. Que es necesario que nos pongamos. Para que no se pierda la transacción. Pues lo tendremos que poner aquí. Vale. Tened mucho cuidado con esto. Algunos exchange. Vale. No. No lo facilitan. O no es necesario. Pues entonces. Pondremos solamente la wallet. Vale. Aunque creo que esto del payment ID. Lo irán incorporando. Todas. Hasta hace muy poco. Mexi no lo ponía. No sabemos. Si ahora mismo día. Que es de hoy. Que estáis viendo el vídeo. Os lo ponéis. Pero ya os digo. Cuando le deis. En el intercambio. Que estéis. En vuestro exchange. Seleccionáis. Y la deis a recibir. Os van a poner nuestro. Número de wallet. Vuestra wallet. Y si hace falta. El identificador de pago. Pues. Justamente debajo. Vais a tener ese numerito. Que suele ser. Más corto que la wallet. Y os van a decir. Con una exclamación. Os van a avisar. De que. Es necesario. Que pongáis. Ese identificador de pago. Para que no se pierda la transacción. Bueno. Pues lo vais a poner aquí. Por ahí. Genial. Y con esto. Ya sabemos. Como funciona la wallet. Como generar nuestra dirección de minado. Como ir acumulando nuestros diners. Aquí. De que forma. Vamos a proteger esta wallet. Que es con la frase semilla. Claro que sí. Y una vez que los tengamos aquí. Pues como vamos a poder. Mandándonos. A nuestro exchange. Cuando queramos. Y en el momento que queramos. Bien para vender nuestros diners. O operar con ellos. O hacer lo que veamos. Conveniente. Mientras tengamos la wallet abierta. Vais a ver. Que aquí abajo. Cada vez que se mire un bloque de diners. Se va a estar sincronizando. Correctamente. Y continuamente. Y lógicamente. Cuando la cerremos. Pues. Cuando la abramos de nuevo. Se tendrá que sincronizar de nuevo. Eh. Lógicamente. Todos los bloques. Que ya tenemos sincronizados. Se quedan guardados. Vale. En nuestro PC. Entonces. La próxima vez. Que lo abramos. Todo eso. Ya lo tenemos guardado. Va a tener que sincronizar. Solamente. Desde el punto. Desde la última vez. Que cerramos la wallet. Hasta. Cuando la estamos abriendo ahora. O lo que es lo mismo. Si yo la cierro ahora mismo. Y la abro de nuevo. Pues va a tardar en sincronizarse. Nada. Segundo. Si tardo diez días. En volverla a abrir. Pues. Tiene que sincronizar. Todos los bloques. Que se hayan minado de diners. Durante esos diez días. Y si es la primera vez. Que la estáis abriendo. Si veis. Que tarda un poquito. O está tardando. Varios minutos. Incluso media hora. La primera vez. Que sincroniza. Suele tardar. Y va a depender. De vuestra. Conexión a internet. Y sobre todo. De la latencia. Que tengáis. Vale. Pero sobre todo. De la tasa de transferencia. Que tengáis de internet. Sed pacientes. Va a ser la primera vez. Nada más. Luego. Ya. Toda esa información. La dejas guardada. Y tarda muchísimo menos. Por los motivos. Es bastante fácil. De utilizar. Es como un ejecutable. No se instala. En nuestro pc. Es como un ejecutable. Que cada vez. Que lo abrimos. Se ejecuta. Se sincroniza. Pero no es como otras. Que se instalan. Físicamente. En nuestro pc. 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 Correcto. Y por aquí. Ya lo tenemos. Como veis. Bastante fácil. De hacer. Ya sabemos. Como recibir. Nuestros diners. Como almacenarlos. Luego. Como mandarlos. A nuestros exchange. Super fácil de hacer. Muchos de vosotros. Me comentabais. Que queríais ver. Un tutorial. De como utilizar. Correctamente. Esta wallet. Pues bueno. Claro que si. Cualquier cosa. Que sea de vuestra utilidad. Y sea de vuestro interés. Pues es una prioridad. Para mi. Claro que si. Pues aquí la tenéis. Espero que os haya gustado. El vídeo. Mi forma de expresarme. Con vosotros. De poneroslo. Y de enseñaroslo. Mostraroslo. Para que lo podáis ver. Lo mejor posible. Si es así. Dejadme vuestro like. Porque así. Me lo hacéis saber. Además. De que me ayudáis. Un montón. Las cosas. Como son. Claro que si. Dejadme en los comentarios. Que os ha parecido el vídeo. Si os es de utilidad. Si os parece bien. O os ha gustado. La forma de explicarme. Dejádmelo en los comentarios. Porque así. La verdad. Es que me ayudáis. A mejorar. Bastante. Sabiendo vuestra opinión. Que es el fin de esto. Cualquier dudita. Que tengáis. Cualquier sugerencia. Que tengáis. Dejádmelo en los comentarios. También. Yo os voy a contestar a todos. Y os voy a ayudar. En todo lo que pueda. Por supuesto que sé. En definitiva. Espero que haya sido. De vuestro agrado. Y como siempre os digo. Nos vemos mi gente. Por último. Si te ha gustado este vídeo. Y te ha servido de ayuda. No dudes en suscribirte al canal. Y dejar un buen like. También puedes activar la campanita. Para no perderte más contenido como este. A ti no te cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón. Y me anima a seguir creando más contenido. También puedes compartirlo con familiares y amigos. Que creas que están interesados en este tipo de contenido. Y ayudarlo a ellos también. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!